Bienvenido a la sala cubana Nunca desperté temprano, siempre andaba desvelado Nunca hacía el desayuno y hoy te lo hago a ti Nunca dije no a la fiesta o algo que se pareciera Pero todo ha cambiado desde que estás aquí Es por la forma en que sonríes y por la forma en que me ves Es porque tú me convertiste en lo mejor que puedo ser Es por un montón de cosas, no sé cómo merecí Que yo encontrara un amor así Nunca me emocionaba, simplemente no hacer nada Todo el fin de semana, solos tú y yo Nunca me había pasado, estar así es tan raro Nunca estar enamorado como yo lo estoy Es por la forma en que sonríes y por la forma en que me ves Es porque tú me convertiste en lo mejor que puedo ser Es por un montón de cosas, no sé cómo merecí Que yo encontrara un amor así Y ahora sé que todo lo que yo soñé Se siente tan vacío si no estás Es por un montón de cosas, no sé cómo merecí Es por un montón de cosas, no sé cómo merecí Que yo encontrara un amor así Que yo encontrara un amor así Es por un montón de cosas, no sé cómo merecí Es por un montón de cosas, no sé cómo merecí Es por un montón de cosas, no sé cómo merecí Gracias por ver el video